Por favor, Renata, acaba de una vez, ¿quieres? Dime todo lo que sabes. No, llores, dime que... ¿Qué? Victoria fue robada. Le fue robada a su madre en el momento de nacer. Pero ¿cómo es posible que saliendo algo tan serio nunca me lo hayas dicho? ¿Cómo, Renata? ¿Cómo? Pues porque Marcela me ordenó que me callara y me amenazó con matarme si decía una sola palabra. Y yo también tenía mucho miedo. Miedo y vergüenza por lo que había hecho. Renata, Renata, por favor, por favor. ¿Qué me estás queriendo decir, mujer? ¿Que tú estuviste de acuerdo con ese rojo? No, no solo estuve de acuerdo. Fui yo quien le quitó la criatura a su madre, Julio. Yo se la entregué a Marcela. Te oigo muy segura, Liliana. ¿Por qué dices que hoy vas a atrapar a Daniel? Porque ya tengo muy claro lo que tengo que hacer. Además, con Victoria en el panorama, ya no me puedo dar el lujo de perder más tiempo. En eso tienes toda la razón. Y más vale que esta vez no falles. Porque este nuevo acercamiento que hubo entre Eva y Daniel a raíz del juicio me tiene preocupado. Te confieso que a mí también. Si ya me di cuenta que lo que esos dos sienten es tan fuerte que la primera provocación se les olvida todo. Odio ver cómo se miran. Dímelo a mí. Bueno, pero ya no te preocupes. Yo voy a conseguir que Eva se decepcione por completo de Daniel y que jamás vuelva a creer ni en su amor ni en su inocencia. Ya verás. No, no, pero... Renata, ¿cómo pudiste ser partícipe de algo tan espantoso, mujer? ¿Cómo pudiste simplemente hacer lo que Marcela te ordenó? ¿Cómo robarte una niña recién nacida? Es que estaba cegada por el resentimiento y por los celos. ¿Y qué tiene que ver eso con todo esto? Como te dije antes, Julio, hay algo que te une a mi hermana justa. Ese lazo es Victoria. Victoria es hija tuya y de justa. Marcela Arismente. Culpable de asesinato. Marcela fue encontrada culpable por asesinato y espera su sentencia. Marcela. Siempre supe que eras mala. Mala. Desde que me arrebataste a Julio. Pero nunca pensé que serías capaz de algo tan inhumano y cruel. Menos mal que la justicia te alcanzó. Y ahora vas a pagar muy caro por todo lo que has hecho. Cuando, cuando justa me contó que estaba embarazada de ti, yo se lo dije a Marcela y... Y a ella se le ocurrió que... que nos robáramos a la niña y la hiciéramos pasar como... como adoptada. ¿Cómo te prestaste para algo así? Pues por... por mi amargura, por... por mi resentimiento. Yo no quería que justa fuera feliz con una hija tuya. Pero... pero no tenías ningún derecho a quitarse a la mujer, ¿no? Es cierto, pero es que... en ese entonces me dejé convencer por los argumentos de Marcela. ella me hizo ver que de todas formas Victoria iba a crecer a tu lado bajo tu protección. Y así yo me podía quedar en la casa para siempre y... y estar al lado tuyo, ¿eh? es lo que yo más deseaba. No, no, no. Mira, por favor, no te justifiques conmigo. Busques tampoco compasión. Después de haber cometido semejante monstruosidad, ¿no? Tienes razón. Estoy muy arrepentida. Por eso necesitaba contar este secreto. Es que ya no podía más con esta culpa, Julio. Por favor, perdóname. Perdóname. No, 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 no. Yo no, yo no, yo no, Renata. Yo no soy el que te tiene que perdonar. Esa victoria a quien le tienes que pedir perdón. Mi hija creció conmigo. El perdón se lo tienes que pedir a ella. a quien separaste de su verdadera madre y a tu hermana, a Justa, a quien la arrebataste a su hija recién nacida, pero... Renata. ¿Qué? ¿Qué? Al fin llegas. Te estaba esperando. ¿Y eso? ¿Pasa algo? No, no, simplemente te extrañaba. Me la he pasado todo el día aburrida en mi cuarto. Tanto como todo el día, ¿no, eh? Supe que estuviste en la agencia, en la oficina de Leonardo. A ver, mi vida, déjame ponerte este. Es que ya tengo muchos tiempos. No importa. Así está más cómoda. Sí, gracias. Sí. Ay, Alicia, yo te juro que cuando Eva me llamó para decirme que estabas en el hospital, ay, mi amor, me asusté muchísimo. Por ti, claro, y por tu bebé. Ay, tía, pues yo también me asusté cuando desperté y estaba ahí en el hospital. Pero pues la doctora dijo que todo está bien. ¿Qué? ¿Qué resultado dieron los análisis? ¿Por qué te siguen dando esos mareos? Pues es nada más el embarazo. Pero me dijo que ya se me tiene que pasar pronto. ¿Y el golpe en la cabeza? No fue nada serio. Ay, mi amor, bendito sea Dios. Ay, sí. mi amor, bendito sea Dios. ¿Sabes qué fue lo único bueno de todo esto? Pues que le tuve que decir a Eva que estoy esperando un bebé. Ay, y muy pronto voy a tener que decirle quién es el papá. Yo sé, yo sé. Bueno, pasé a ver a Leonardo porque he tenido que firmar unos papeles del pago de mi último trabajo que hice. Y no fui a saludarte porque después del juicio me imagino que ibas a tener un día muy complicado. De hecho, te ves muy cansado. Sí, sí lo estoy. ¿Quieres que te prepare un trago para que te relajes? Buena idea. Ay, Daniel, durante el tiempo que me he quedado aquí he estado muy a gusto. Ya hasta me siento como parte de la familia. Qué bueno, Liliana. Durante todo el juicio fuiste un gran apoyo para mí. Estoy muy agradecido contigo. No tienes nada que agradecer. Tú sabes que lo hago porque te quiero. Lo único que yo deseo, Daniel, es verte feliz. Toma. Ay, gracias. Perdona que sea tan directa, pero con todo lo que ha pasado últimamente, creo que en este momento lo que tú más necesitas es el amor de una mujer, Daniel. Puede que tengas razón, Liliana, pero desafortunadamente la mujer que amo y yo todavía no podemos estar juntos. Bueno, pero eso no quiere decir que mientras tanto no puedas pasarla bien con otra que te quiera mucho. ¿Niños? ¿Niños? Aquí está la limonada que les prometí. Ay, gracias, doña Justa. Qué linda es usted. ¿Verdad que es la mejor del mundo? Sí. Y dentro de un rato está lista la cena. Y tú, Laurita, eres nuestra invitada de honor. Ay, gracias. Bueno, ahora yo tengo que regresar a la cocina, pero los dejo para que sigan platicando. Ok. Ok. Sígueme contando lo que le dijo Francisco a ese tal Humberto. Pues sí. ¿Qué tal, eh? No sé si se lo creyó, pero por lo menos se asustó y se fue. Wow. Eso está muy loco. Sí. Oye, y dime, ¿cuándo se le piensa declarar a este Francisco a esta Jackie? En eso está decidiendo el día. Ay, ¿qué crees? ¿Qué? Que ahora también te necesita. ¿Aceptas? ¿A mí? Sí. Pues, pues claro que sí, va. Ok. Bueno, salud. Eva, hola, soy Liliana. Te llamo porque quiero pedirte un gran favor. ¿Un favor a mí? ¿De qué se trata? Necesito hablar contigo. ¿Conmigo? Sí. ¿Puedes venir a casa de Daniel? La verdad, no puedo, Liliana. Vengo llegando, estoy muy cansada y quiero pasar un rato con mi niño. Es algo muy importante. De hecho, yo iría a verte, pero como Laurita acaba de regresar a la casa y Victoria sigue suelta, me da mucho miedo dejar a la niña. ¿Qué puede ser tan importante que no puede esperar? Necesitamos hablar de mujer a mujer. Ok, aquí te espero. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Jackie? ¿Sí? ¿Jackie? ¿Sí? Hola, Jackie. Hola. Estoy esperando a la señora Eva. Cuando llegue, la mandas a mi recámara, por favor. Sí, claro. Señorita, ¿sabe qué? Yo estaba yendo a su recámara a ver si tenía algo para lavar. No, 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 no. No, no te preocupes, por eso yo te la llevo después. Está bien. Venga. Victoria, ¿qué haces aquí? Te vine a buscar porque necesito que me ayude. Olvídalo, olvídalo. Mira, Victoria, vete. Vete antes de que alguien te vea y me comprometas. No, no me des espalda, Leonardo. Tú eres mi hermano. A ver, ¿en qué estabas pensando cuando quisiste matar a Eva y a Laurita? Dime. Ahora la policía te está buscando y tarde o temprano te van a meter presa y yo, yo no me quiero enredar en esto, así que larga. No, no, no me des espalda, por favor. Es que mira, al principio nada más mi intención era robarme a Laurita unas cuantas horas. Yo quería que Daniel sintiera lo que era perder a alguien querido y que con eso le quitara la demanda de divorcio, eso es todo. Pues quiero que sepas que se te pasó la mano, Victoria, y se hiciste mucho más que eso. Pero es que no todo fue idea mía. Liliana me dijo que aprovechara la situación para deshacerme de Eva y ella juró que me iba a ayudar. ¿Qué estás diciendo? Liliana fue mi cómplice, ella también quiere ver a Eva muerta. Liliana. Liliana. Perdón. Eva. Eva, por favor. Eva, espérame. Eva. Eva, 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 Eva. No, Victoria, no. Lo que está diciendo es un invento tuyo. No, te juro que es verdad. Liliana ha estado detrás de todo esto desde el secuestro de Laurita. No, no, estoy seguro que esa es otra de tus locuras. Tienes que creerme, tienes que creerme. Ella me pidió que citara a Eva y que la eliminara y que ellos iban a deshacer de su cuerpo. Esto no puede ser cierto. No, 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 no. Es que no. Sí, Leonardo, lo es. No. Lo es, pero al final no tuve el valor. Y luego ellas, ellas escaparon. Llegó la policía y yo fui al hotel a buscar a Liliana. No me digas que has estado allí todo este tiempo. Ella se ofreció a esconderme en una bodega donde supuestamente iba a tratar de convencer a Daniel de que me perdonara. ¿Con qué eso te dijo? Sí. Sí, pero la muy mentirosa me mató ahí enterrada y lo que hizo fue meterse en mi casa para conquistar a Daniel. Así que Liliana prometió ayudarte a cambio de que tú mataras a Eva. Sí. Eva, espera, por favor. Eva. ¿Qué te pasa, Liliana? ¿Para qué me pediste que fuera a tu recámara? ¿Para verte con Daniel? ¿Ese era tu plan? No, no, por supuesto que no. Después de que colgué contigo por teléfono, Daniel llegó de la oficina y nos pusimos a platicar. Una cosa llevó a la otra. Perdóname que no te cancelé. Bueno, ¿y qué era eso tan importante que tenías que decirme de mujer a mujer? Quería que supieras que Daniel y yo tenemos una relación, pero obviamente ya lo viste con tus propios ojos. Tranquila. Eso a mí no me importa. Mira, Eva, yo sé que ustedes tienen una historia. Sé que eres la madre de su hijo y justamente por eso quería ser honesta contigo y decirte yo misma que estoy enamorada de Daniel y me quiero casar con él cuando se divorció de Victoria. Sí, eso no es nada nuevo para mí. Yo sé que desde hace mucho tiempo andas tras de él. Bueno, pero ahora puedes ver que él también me quiere a mí. Sí, ya vi todo lo que tenía que ver. Buenas noches. Vete. ¿Qué? Ya te dije que a mí no me conviene enredarme en tus líos. ¡Vete! Pero no tengo a dónde estar. ¡Pero no es mi problema! ¡Entiéndelo! ¡Mi amor, Leonardo! Entiende que estoy sola. Renata, me contó que mi mamá está en la cárcel y me llegó a ver a mi papá. Pero no escuché decir que me iba a internar en un maricomio. No quiero. Por eso tuve que ir de su casa y ahora necesito tu ayuda. Tem, esto te alcanza para un motel. Es lo más que puedo hacer por ti. ¡Leonardo! ¡Un motel! Sí, sí, Victoria, un motel. ¿Qué más quieres? No voy a ensuciarme las manos por ti. No voy a dejarme comprometer por tus locuras. ¡Entiéndelo! ¡No puedes hacerme esto! ¡Eres mi hermano! ¡Tienes que ayudarme! ¡Toria, por Dios! ¡Ya me tienes harto! ¡Harto! ¡Entiéndelo! Desde que vi lo estúpida que fuiste con Daniela, tus tandajes, tus berrinches, tus locuras, poco a poco me di cuenta que ya no importaba para nada lo que pasara contigo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Cómo puedes decirme esto? ¡Porque es la verdad! Y desde que me enteré que ni siquiera eres mi hermana, me importas menos. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste, Victoria. Tú y yo no llevamos la misma sangre. Eres adoptada. Sí, sí, detective Varela. Comprendo que mi hija cometió un delito grave. Mire usted, le reitero que ella está enferma. Su estado mental es delicado. Entiéndame, por favor. Y un favor más, señor, déjelos a ver a sus agentes para que no le vayan a causar ningún daño, ¿sí? Entiendo, don Julio. Y me comprometo a dar aviso a toda la comunidad. Se lo voy a agradecer mucho, señor. Es de vital importancia que estén conscientes de esto. Digo, en caso de que ella se resista al arresto. Que despreocúpese. Yo me ocuparé del caso personalmente. Gracias, detective. De verdad, créame, aprecio mucho su apoyo y su comprensión. Y por favor, si tiene alguna novedad, llámeme a la hora que sea, no importa la hora. Qué amable. Muchas gracias. ¿Cómo pude volver a creer en ti, Daniel? Eres un mentiroso. Todavía tienes la poca vergüenza de ir a decirme que me amas y luego que vas y te encuentras con Liliana. Una vez más, por fin de jugar conmigo, Daniel. no soy adoptada. ¿De dónde sacas eso? Me lo dijo mi madre. No, mentira. Eso me lo estás diciendo para no tener que ayudar. Victoria, yo no voy a hacer nada por ti. Eres una recogida. No te creo, estás mintiendo. No te creo. lárguete. Lárguete de mi opinión. No me voy a ir. No me voy a ir. Lárguete o llamo a seguridad para que venga por ti. ¡Lárguete! ¡Eres un desgraciado! ¡Te odio! ¡Yo también te odio! ¡Yo también te odio! ¡Eres un inútil! ¡Una fracasada! ¡Eres un estorbo para mí! Así que, por favor, vete de una vez o llamo a la policía. ¡Lárguete! ¡No, no, 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 policía! ¡No vuelvas a policía! ¡Lárguete! ¡Llámame a la policía! ¡Lárguete! 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 Ahora el asunto es contigo, Liliana. Con que quisiste matar a Eva. Estúpida. Esto no te lo voy a perdonar. El gallo me tiene que ayudar a escapar. Tengo que salir de aquí antes de que me dicten la sentencia. Y luego voy a vengarme de todos, aunque sea lo último que haga en mi vida. Hablando sola, Marcela. ¿Qué haces aquí? ¡Ya no me molestes, Francisco! Laurita, qué bueno que ya llegaste. Me tenías muy preocupada. ¿Cómo te fue? Muy bien. Cada vez que estoy con Adriana paso súper. Y doña Justa me prepara una cena muy rica. Qué bueno. Me da mucho gusto que la hayas pasado bonito. Ay, bueno. Ay, disculpe. Estoy cansado. Eh, yo me retiro. Señorita, si usted necesita algo voy a andar por aquí. Adiós, Laurita. Está bien, Francisco. Gracias. Bueno, pues... Voy a saludar a mi papá. No, 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 mi amor. Espera. ¿Por qué? Lo que pasa es que, mira, tu papá llegó muy cansado del trabajo y se fue a acostar. Él me pidió que nadie lo molestara, así que hay que dejarlo descansar esa mañana, ¿sí? Bueno. ¿Cómo te atreviste a venir? ¿Y cómo te atreves a tutearme? Eres una traidora, Renata. Y vas a pagar como todos tu traición. Di lo que quieras. No te tengo miedo. Pues deberías. Porque tarde o temprano yo te voy a destruir. Ya me destruiste hace muchos años cuando me convenciste de quitarle a mi propia hermana su hijita recién nacida. Yo no te puse una pistola en el pecho para obligarte. Y con esa culpa te vas a morir. No. Ya le confesé a Julio la verdad. Y ahora se la voy a confesar a Justa. Claro. Debí imaginarme que al final lo harías. Yo creo que debería de haberte callado hace muchos años. Me vi protegida de tu maldad, Marcela, para hoy poder contar ese secreto, para que tú puedas pagar tus culpas. Pero, mi hija, ¿pero qué es lo que te pasa ahora? Sé que es muy preocupada por tu hermana, ¿verdad? Ay, tía, pues, no te voy a negar que estoy angustiada por su embarazo. Pero no estoy llorando por eso. Bueno, entonces, por Dios, no me digas que hay algo más. Es que me acabo de enterar para que Daniel sigue jugando conmigo, tía. ¿Pero por qué dices eso? Porque es un mentiroso. Es el hombre más mentiroso que existe en todo el mundo. Y no puedo volver a confiar en él, a darse de él. ¿Pero qué fue lo que pasó? Mira, siempre me ha estado diciendo que me ama, que nuestro amor podría ser posible. y ahora descubrí que está con Liliana. Los encontré en la cama juntos, tía. No, mi amor, no puedo creerlo. Y por este dolor que siento me doy cuenta de que lo sigo amando. Lo sigo amando mucho. Permiso. Mi amor, ¿qué ocurre? ¿Por qué lloras? Eva, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo aquí? Hola. Hola. Por favor, dime por qué lloras. Eva, me angustia mucho verte así. No me pasa nada. No te preocupes. Por favor, no me hagas esto. Me asustas. Lo que pasa es que está muy nerviosa porque Alicia estuvo en el hospital. ¿Alicia? ¿Qué le pasó? Pues sufrió un desmayo, pero ya está descansando en su redámara. Es que no sabía. Sí, muy bien. Eva, voy a hacerte un tecito para que te relajes, mi amor. Sí, tía. Gracias. ¿Y se puede saber qué dijeron en el hospital? ¿Tú sabes por qué se desmayó? Sí, Leonardo. Alicia está embarazada. Quita esa cara de susto, Daniel. Ay, es que yo no entiendo qué estoy haciendo aquí. ¿Cómo? No me digas que no te acuerdas y acabamos de estar juntos. No. No, no. Perdóname. Ay, es que lo último que recuerdo fue haber llegado a la casa. Llegaste muy cansado. Nos pusimos a platicar. Sí, sí, eso lo recuerdo, pero... Tomamos unos tragos. Hablamos de la falta que te hace del cariño de una mujer que te ame. Sí, sí, pero de ahí en adelante ¿qué fue lo que pasó? Nos besamos. Una cosa llevó a la otra y al final acabaste haciéndome el amor. Así que te dijo que está embarazada. Sí. Y bueno, no me lo quería decir, pero como le iban a hacer radiografías, pues, por el bien del niño me lo tuvo que decir. ¿Y te dijo algo más? No. Y no me quiso decir si quieres ser el padre. Bueno, sus... sus motivos tendrá y habrá que respetárselos. ¿No crees? No sé, se me hace muy raro. Es que ¿quién puede ser? ¿Tienes alguna idea de con quién puedo estar saliendo? No, no. No, no, para nada. Desconozco por completo con quién se esté viendo tu hermana. No sé. Yo lo siento, Liliana, y te ofrezco una disculpa, pero yo sigo sin poder recordar nada. No te preocupes. Claro que me preocupo. Y estoy apenado contigo por lo que... por lo que dices que pasó entre nosotros. Ahora comprendo que todo fue producto del alcohol. Te viste demasiado y yo fui una tonta en pensar que realmente querías estar conmigo. No digas eso. Me haces sentir un miserable. No, no, olvídalo. Eso no es mi intención. Liliana, yo siempre te he hablado con la verdad. Tú sabes que yo amo a Eva. Ay, ya, Daniel, no sigas. No tienes que darme explicaciones. Pues yo siento que sí. Mira, estuvimos juntos, nos quisimos, a los dos nos hacía falta sentir un poco de amor y eso es todo. Por ningún motivo quiero que te sientas obligado conmigo. Puedes irte tranquilo. Solo recuerda que cuando estés listo, yo te estoy ofreciendo la oportunidad de volver a empezar, Daniel. De ser feliz con un nuevo amor. Leonardo, ¿qué haces aquí? Velando tu sueño. ¿Supiste lo que pasó? Sí, Alicia. Tu hermana me contó que estuviste en el hospital. Ah. Ya le tuve que decir que estoy embarazada. Lo sé. Lo sé y comprendo el porqué. Querías proteger a nuestro hijo, ¿verdad? Sí. Yo te apoyo, Alicia. Te apoyo mucho en tu decisión. Y me alegro mucho que tanto tú como el bebé estén bien. Gracias. Alicia, ya falta poco. muy pronto los dos juntos vamos a contarle a todo el mundo que yo soy el padre de ese niño que estás esperando. Pero hasta entonces tenemos que guardar el secreto. ¿Está bien? Sí, está bien. No puede ser. Es que no puedo creer lo que me estás contando. Ay, Dios mío, qué horror. Qué cosa tan espantosa. Por favor, si sabes algo más, me avisas enseguida, ¿sí? Gracias. ¿Y ahora? Ay. Ay, Giorgio. ¿Por qué esa cara de tragedia? Ay, es que estaba hablando con una amiga que está de vacaciones en Miami, ¿sabes? Ay, pero qué rico Miami, sol, playa, gente. ¿Qué tiene que ver eso? Pues, sí, pero ¿qué crees? Estaba viendo las noticias anoche y pues estaban hablando de un caso de que siguen investigando el asesinato de una pareja. ¿Y? Ah, pues, las fotos que aparecieron en la tele eran las de Bruno y Rosaura. Están muertos. Ay, al fin me puse al día con todos estos pendientes. Hazme el favor y archívalos, ¿sí? Con gusto. ¿Se le ofrece algo más? Ah, sí, en ese primer folder hay un contrato. Sácale una copia y entrégasela a Eva, por favor. Sí, enseguida. Por cierto, ¿cómo sigue la hermana de Eva? ¿Qué pasó? Bueno, ayer se desmayó y se volvió la cabeza aquí en la agencia. La tuvieron que llevar en ambulancia al hospital. No digas, no sabía. Bueno, seguro ocurrió cuando estaba en su cita. ¿Eva está en su oficina? Sí, señor. Gracias. No lo puedo creer que estos tipos tuvieran algo que ver. Ay, pues, yo tampoco. La verdad, nunca me lo imaginé. Bueno, eso hasta que Rosaura misma me lo contó. ¿De verdad? Pues, sí. Pues, también me dijo que no se lo dijera a nadie, por supuesto. Bueno, pues, qué calladito se lo tenían. No te creas que tanto, ¿eh? ¿Y por qué me dices eso? Pues, porque la misma Rosaura me contó que ella pensaba que doña Marcela ya tenía sus sospechas. Sí, tienes razón. Al fin y gol el día en que Francisco se le va a declarar a Jackie y espero que todo salga bien. Tú conoces a ese Francisco y qué tonto. ¡Laurita! ¡Laurita! Hola, qué bueno que están aquí. Bueno, ya repasé el plan con Adrián. ¿Mamá? Tú lo entendiste, ¿verdad? 100%. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Qué? ¿Tú también sabes lo que tienes que hacer? Sí. ¿Los tres sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Cómo? Mentira, sí. Bueno, ¿no hay ninguna duda? No, ninguna. Ninguna. Ninguna duda. Y estoy súper feliz porque yo sé que ella te va a decir que... ¿Qué? Francisco, ¿puedo hablar contigo un momento en la sala, por favor? Eh, por supuesto, claro que sí. Sí, sí, voy, voy. Hola, Justa. Hola, Renata. ¿Qué haces tú aquí? Vine porque... quiero contarte algo muy importante. Adelante. Hola, Eva, ¿se puede? ¿Qué quieres? Oye, Jackie, ¿qué tienes? ¿Por qué estás tan seria, eh? ¿Todo bien o qué? ¿Por qué me pegas? ¿Estás loca o qué? Oye, ¿ya estuvo bien? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué le dijiste a Humberto todas esas cosas feas acerca de mí? Leonardo, ya estoy aquí. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que te urge hablar conmigo? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Aquí la única que se volvió loca. ¡Sálzame, Leonardo! ¡Me estás haciendo daño! Ya me enteré. Me enteré esta victoria que matara a Eva. Ya supe que frijas una vez. Fuerte tú que lo planea todo. Vine a preguntarte cómo sigue Alicia. Me acabo de enterar de lo que le pasó. Ya mejor, gracias. Ahora déjame sola, Tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan cortante de repente? ¿En serio me estás preguntando eso? Sí. Cada vez que confío un poquito en ti me llevo una gran decepción. ¿Y sabes qué? Ya estoy cansada, Daniel. ¿De qué estás hablando, Eva? No tragas el inocente. No, yo es que no sé de qué me estás hablando. ¿Con quién te acostaste anoche? ¿Qué estás diciendo, Eva? ¿La verdad? ¿O me vas a negar que te acostaste con Liliana? Mira, yo no sé de dónde sacas eso ahorita. Y sí hay algo que te quería explicar. No, ni te desgastes. Porque yo sé perfectamente lo que vi. ¿Lo que viste? ¿Qué fue lo que viste? Anoche, tu querida Liliana me dijo que fuera a tu casa porque le urgí a hablar conmigo. ¿Hablar contigo sobre qué? Yo no asunto muy importante de mujer a mujer. Y cuando llegué, Jackie me mandó a la recámara de Liliana y ahí estabas tú en su cama. A ver, a ver, Jackie. En serio, en verdad no entiendo de qué me estás hablando. ¿Ah, no? ¿No? Pues deja que te refresque la memoria. ¿Tú le dijiste a Humberto que yo tengo una historia, un pasado oscuro, una vida volcánica y que ando desapareciendo hombres? ¿Yo? Sí. Y que si él salía conmigo también iba a desaparecer. Perdón, ¿eso te dijo ese tipo? Pues claro que me lo dijo. Si por eso salió corriendo espantado de aquí porque tú lo asustaste. No, no, no. Discúlpame, discúlpame. Eso es un error. Te aseguro que eso... Tú a mí no me aseguras, ya deja de mentir. Que no te estoy mintiendo. ¡Sí que mientes! ¡Todo el tiempo mientes! ¡Ya, Leonardo! Nunca en tu vida me volvías a poner una mano encima. Y a mí ni creas que me vas a ver la cara de imbécil. A mí nadie me traiciona, Liliana. ¡Nadie! No tuve nada que ver con lo que hizo Victoria. ¿Cómo le puedes creer? Está completamente loca. Ay, por favor. Tu hermana está mal de la cabeza, Leonardo. No te digo que se puso a decir puras incoherencias. Habla puras cosas sin sentido. ¿Ah, sí? No me digas. ¿De dónde sacó entonces la historia del almacén? ¿Cuál almacén? Donde la tuviste escondida todo este tiempo. ¿Yo? Yo sería incapaz de hacer semejante cosa. ¡Qué bárbaro! Victoria está peor de lo que pensé. ¿Por qué será que no te creo ni nada? No pensé que ese tipo fuera tan importante para ti si apenas lo conoces. Discúlpame, Jackie. En serio, discúlpame. No pensé que tú en verdad querías salir con él. Discúlpame. Sí que eres menso, Francisco. Yo no estoy así por eso. ¿Entonces por qué? Pues por ti. Es que... Estoy decepcionada, Francisco. Es que... ¿Tú no aprendes más? ¿Cuándo vas a madurar, caray? ¿Cómo es posible que yo haya pensado que... Me olvidé que tú eres el experto en las mentiras? Tú no cambies más, Francisco. Jackie, no te vayas. Jackie, por favor. ¿Para qué quieres que me quede? ¿Para seguir mintiendo? No. Yo lo único que quiero es... Quiero pedirte una disculpa. Y sí tienes razón. Yo sí le dije todo eso a ese tipo. Discúlpame. A ver, Renata, ¿qué es eso tan importante que quieres decirme? ¿Estás sola? Sí, estoy sola. Ricardo se fue a trabajar y Adrián se fue a casa de Laurita. ¿Por qué? Porque es... Es mejor así. Lo que tengo que decirte es muy serio. Ay, Renata. Ojalá que no vengas a hablarme de nuevo de Julio. Ya te dije que esa historia terminó para siempre. Te agradezco que no lo hagas. Yo no quiero ni siquiera tocar ese tema. Mira, yo comprendo que no quieras saber nada, pero es que... Es que te equivocas. La historia entre ustedes dos no ha terminado, Justa. No, Renata. La que te equivocas eres tú. Esa historia pertenece al pasado. Yo tengo un presente muy feliz con mi marido, con Adrián. y, mira, perdona, pero tengo que salir, así que no lo tomes a mal, pero te voy a pedir que te vayas. No, no, Justa, por favor. Por favor, he tardado más de 20 años en enfrentar este momento y... y no pienso dar marcha atrás. Ya es hora de que sepas la verdad. Eso fue lo que pasó. Te juro, Eva, yo no sé ni cómo fui a dar a la recámara de Liliana. ¿Y me crees tan tonta para tragarme semejante cuento? Suena ridículo, lo sé, pero es la verdad. Yo le he estado dando vueltas y lo único que se me ocurre es que el trago me cayó más fuerte de lo normal por lo cansado que estaba y perdí el sentido. Claro, y seguro después ella te metió a su cama y abusó de ti. Pobrecito. Mira, Daniela, esa ni tú te la crees. Tampoco te estoy diciendo que fue así, pero ese es el punto, Eva. Yo no sé qué pasó. El punto es que yo los vi juntos, a mí nadie me lo contó y después Liliana salió corriendo detrás de mí y me dijo que ustedes estaban juntos y que tenían una relación. ¿Así o quieres más detalles? Pues te mintió. Yo no sé por qué te dijo eso, por qué se inventó toda esa mentira, pero ahorita mismo lo voy a averiguar. ¿Cómo es posible que a estas alturas dudas de mí, Leonardo, de mi lealtad? Porque yo no confío en nadie. Pues qué injusto eres porque desde el primer momento yo no he hecho nada más que demostrarte que cuentas conmigo. Eso creía, pero cuando hablé con Victoria pienso que... ¡Víctor es una mentirosa! Es una manipuladora. Te estás dejando confundir por sus locuras, por alguien que solamente busca justificar sus acciones para que todo mundo la perdone y sigan creyendo en ella. No sé, Liliana, no sé. Ya no sé cuál de las dos se está tratando de justificar. Ay, pero qué terco eres. Tú sabes que tu hermana está enferma de la mente, que lo que quiere es hundirnos a todos y arrastrarnos con ella porque nada le ha salido bien. Yo nada más te digo una cosa, ni se te ocurra ponerle un dedo encima de ella porque si lo haces vas a sufrir las consecuencias. Jamás he pensado en hacerle daño. Nunca lo haría porque sé perfectamente bien lo mucho que significa para ti. Y como prueba debes saber y a lograr lo que te prometí. ¿Qué cosa? Le hice creer a Daniel que me había hecho el amor. ¿En serio? ¿Y cómo lo lograste? De la misma forma que tú le hiciste creer que Eva se haya acostado contigo en la cabaña. Vendo rápido, ¿no? Ya, Francisco. Dime, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué ganabas con decirle todas esas cosas a Humberto y hacer que se fuera? Bueno, en realidad, Jackie, no nada más lo hice para que se fuera sino también para para que no te volviera a invitar a salir y que te volviera a buscar, la verdad. ¿No sabía que te importara tanto que yo saliera con él? Pues claro que me importa. Mucho. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿A ti qué más te da? Bueno, aunque no lo creas, Jackie, yo... yo me preocupo mucho por ti y no puedo permitir que salgas con cualquier malandrín, tipejo o jardinero. ¿Para eso? Pues, muchas gracias, Francisco, pero ¿sabes qué? yo pasé cuidar solita. Es que, la verdad, se le notaba a Leguas que lo único que él estaba buscando de tu parte era tu... tú sabes. ¡Ay, mira, Francisco! Te voy a pedir, no, ¿qué pedir? Te voy a exigir que no te metas más en mi vida. ¿Me oíste? Ay, creo que metí las patas. Ay, ¿tú crees? ¿Ustedes escucharon todo? Pues, sí. Chismosos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo arreglo esto? Así que los vio. Sí. Todo salió perfecto. Eva abrió la puerta y me encontró en la cama con Daniel. Ni hubieras visto la cara. ¿Y por qué... ¿por qué no me cuentas qué hizo? Todavía se disculpó y cerró la puerta. Yo, por supuesto, me hice la muy apenada, salí tras ella y... y le conté que Daniel y yo tenemos una relación. ¿Y te lo creyó? Claro. Te puedo jurar que se fue convencidísima de que Daniel me quiere a mí. Vaya. Pues, hay que felicitarte. Debo reconocer que tu plan fue muy astuto. Incluso mejor que el mío de la cabaña. Cualquiera que vea las fotos que le tomé a Eva juraría que estábamos haciendo amor. Pues, ya ves que a mí también no funcionó. Fue un buen plan. Un excelente plan. Pero la verdad es que tú fuiste mucho más atrevida que yo. No nos mal que lo reconoces. ¿Ves que no debes de dudar de mí? Tienes toda la razón. Y perdóname por el arranque de hace rato. Pero es que después de todo lo que he logrado no puedo permitir que nada se haga mal. De aquí en adelante debemos jugar muy bien nuestras cartas. Cuenta con eso. De alguna u otra forma yo voy a lograr que Daniel me pida matrimonio. O igual se lo pido yo. De lo mismo. Bien dicho. Acuérdate que aquí lo único importante es que se case contigo. Basta de rodeos, Renata. ¿De qué verdad me estás hablando? De una terrible que he guardado durante muchos años, Justa. En el pasado, ese pasado que tanto quieres olvidar, yo hice algo, yo hice algo horrible de lo que estoy muy arrepentida. Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo y con Julio? Mucho. Mucho más de lo que puedes imaginar. Ya, ya háblate una buena vez. Justa, yo soy la culpable de tu desdicha. Yo soy culpable de todo el dolor que has sufrido. Soy culpable incluso de tus pesadillas. ¿De mis pesadillas? ¿Qué quieres decir con eso? Que tenías razón. Tu hijita no nació muerta como yo te hice creer. Tu hija nació viva. Tu hijita no nació no nació de tus pesadillas. Gracias por ver el video.